¿De sílabas de luz? Vengo de la ventana, desde allí al otro lado. Un ojo de ámbar para la confusión de las líneas, en la continuación del horizonte. Hay exclamaciones en las cejas, trozos de estrellas. Vengo con un descuido de tu rostro de espejo, una llaga de reflejos absoluta. Antes caminé en la plaza de los niños sobre una espiral de tiza. Vengo de la ventana hacia adentro, al cuadrado irregular de los caminos de la sangre, a dormir bajo farolas huérfanas, donde la lluvia de luz no desata olas en las pestañas. Al borde de la luz, sombra. Al borde de la sombra, luz. Una conjunción exacta. Vengo de la ventana. Vengo del mordisco de lluvia en los cristales, rabia de nubes. Sombras para los pies descalzos, luz para los zapatos, una persiana para la confusión. A un lado y al otro, días y noches. Noches y noches. Luz y bombillas. Vengo de la ventana a ti, territorio de la conjugación en los reflejos y las transparencias. Vengo de ti y hacia ti. Yo soy ventana. Tú también. Me inscribo en este otoño, con sabor a sequedad y tierra nueva. Me envuelvo en redadera, de nubes disecadas para la despedida de la luz y su vértice impreciso. Que sea este suicidio un lecho de amarillo. Huelen las tardes a girasoles negros y se advierten en mis manos las granadas abiertas del olvido. No, este suicidio de recoger tu sombra, hojas secas para el libro de tu ausencia y reconocerte carcomido de vacíos. Este suicidio, el amor que me sobra, este amarillo. Dice Julio Llamazares, cuando vuelvas a casa te explicaré el rumor de las ortigas en la sangre. Ya no quiero la luz que me abre escamas en los ojos. En estos días, solo me alimentaré de alas, por ver si alzo el vuelo de este azul que me muerde las esquinas. Ya no quiero este silencio, ni tus palabras, ni la distancia, tantas ortigas ancianas. En cada mirada esculpa una mariposa de agua para la sombra. Si vuelves, te contaré cómo se ha desgajado la escalera de esta casa. Te explicaré que aún te quiero, pero que tras la indigestión, he decidido anidar dos calles más allá de la locura, a ver si así me desplumas la soledad y me renuevas el jardín de esta sangre. Gracias. 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 Gracias.